Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal Y nada, en este vídeo o en esta serie de vídeos, vale, porque hay un par de vídeos que quiero que veáis, vale El link del canal, o sea que es interesantísimo, vale, de Inazuma Eleven Go Chronestones en este caso El link del canal no lo dejaré hasta que todo este tipo de reacciones, por así decirlo, no este tipo de O sea, el tema de la cadena de vídeos que os voy a enseñar, que creo que estarán todos hoy A ver, estoy grabando esto a las 3 y cuarto, supongo que estarán todos hoy Pero bueno, o sea, al final del último entonces sí que dejaré el canal, vale, el link del canal Que vais a poder ver todo esto Así que bueno, vamos a empezar, vale, es un par de vídeos muy muy interesantes Y que quizás cambie la forma de ver Inazuma de hacer, en fin Da igual, o sea, es que me enrolla demasiado Vale, en este caso podemos ver, ojito Porque, ¿os acordáis del Balin del Epsilon Plus en Inazuma Eleven 2? Bien, pues, Chronestones chicos, o sea, mods O sea, vamos a ver qué tal, vamos a ver, porque esto tiene su pinta Por si acaso creo que, a ver, no le voy a añadir el sonido Porque igual si he añadido algún tipo de música, pues, en fin Ojito, tenemos a Balin normal Y ojo Balin alius Que cojones O sea, a ver, voy a echar un poco atrás O sea, no sé si Le habrá puesto por, a la hora de hacer, como si fuera Miximax O es un personaje igual Vale, es un personaje distinto porque Ahí vemos que lleva fuego y este aura Hostia, es brutal, tío 116 de PT y 136 de puntos de técnica También ha modificado, como veo La O sea, la Stenic y todo Tiene el Gugnir que, ya sabéis, es la lanza de Onil De Odin Tiene, creo que es espejismo de Balón Puede ser Este es Tor... Tempesta de... Tormenta de Fuego ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, ojito? No, no O Torbellino de Fuego, puede ser No sé Es que Tempete, me parece que es Tormenta Así que, bueno, este... El canal de este usuario Ya sabéis que es un... Mother Así que, joder, qué cojones Vamos a ver, vamos a ver Ahí está, la lanza de Odin 142, bueno, la potencia es lo de menos Pero... Qué cojones, chaval Vale, hasta aquí el primer vídeo, ¿vale? Voy a cortar hasta aquí el primer vídeo A ver Bueno, pues al final lo que he decidido hacer Es meter los vídeos que os voy a comentar Lo que vais a ver, ¿vale? En todo un vídeo O sea, va a estar al final el link del canal Y todo, así que no os preocupéis, ¿vale? Al final, pues eso Ojito, porque tenemos a Nosaka Ojito, que tenemos a Nosaka en Cronestones Como veis, está O sea, qué cojones Ha puesto ahí, o sea, la cabeza y todo O sea, what the fuck, man 139 PT, 149 de... O sea, 142 de PE Vamos a ver qué cojones O sea, vale O sea, ha puesto a... Cacel Tiene su parecido, ¿no? También ha modificado el texto Historia Hostia, el uniforme O sea, me encanta, ¿eh? De verdad O sea, qué cojones De verdad O sea, es una puta pasada What the fuck La verdad, a ver Clavado, clavado Quizás no Pero, o sea Wow Espectacular Espectacular ¿Cómo se hace todo esto? A ver Creo que tiene un vídeo, ¿vale? Chicos Creo que tiene un vídeo Que... Que pone cómo se modea ¿Vale? Ahora lo comentaremos Porque puede ser muy interesante Y si alguien sabe cómo hacer esto A ver Creo que lo explica en el vídeo Pero no lo tengo muy claro Podríamos probar Podríamos probar A ver Vamos a ver otro vídeo Vale, pues este vídeo Ya es de otro jugador Que este creo que Ha sido retocado su manera Como veis Es un modder Le ha cambiado el color El ojo Y todo esto ¿Veis que este sombrero Creo que era blanco? Sí Creo que era Creo que Freddy's Tale Puede ser que se llamaba Y joder Qué cojones O sea, de verdad Madre mía A ver cómo se ve Wow Ha modificado totalmente al jugador Bueno, totalmente no Lo que es el sombrero Y eso lo ha cambiado de color La piel y eso Vamos a ver el Miximax y tal Si realmente pues Ah, pues Parece ser que sí Cambié de color Al hacer el Miximax La cual está genial Qué cojones Qué cojones Bueno, pues este es el canal Pues sí A ver, creo que lo he mostrado Antes sin querer Vale, pero el canal Se llama Mimich De todas formas Lo voy a dejar en la descripción Vale No sé cómo cojones Se hace esto Pero Es increíble Vale, pues en el canal de Mimich Aquí tenéis todos los vídeos De Mimich Vamos a ver Este vídeo Creo que es de Creo que del Hack Room Creo puede ser Está ahí Mark Evans Adulto Con su uniforme Qué cojones Creo que esto se ha hecho Con el pitón Con el El editor exágesimal Y no sé qué cosas más Pero está Está muy guapo ¿Qué queréis que os diga? Mark Evans Adulto Wow Ahí sí que la cinemática Sí que no va a aparecer Ni de coña Porque está programado Para que aparezca Arion O sea Ni de coña Aquí vemos a Canon Y Qué cojones Es que es increíble Tío Y poco más A ver Este es Esto se subió hace cuatro meses Esto creo que es Como una especie De tutorial De cómo aprender a modear Creo que De esto Puede que de esto Se hiciera Lo del parche Puede ser Que estas fueran Las herramientas Que se utilizaron Para el parche De cromstones Y tal O sea Y no me enterara yo O sea Qué cojones Me gustaría intentarlo La verdad Pero Tengo miedo De trastocar Y no sé qué más cosas Así que Tiene pinta De guapo Así que No sé Me encantaría Que por ejemplo Pues aquí hubiera Un link de descarga Y probar No sé O sea O hacerlo yo mismo Si puedes Si puedes O sea Que tiene pinta De ser bastante complejo Pues nada chicos Este es su canal Por si queréis Pasaros a ver los vídeos Y tal Tiene 58 suscriptores Pero bueno O sea Mola Que te cagas La verdad Que son cosas Que wow Siempre lo he pensado Molaría Que hubiera Mods Que ahí lo veis O sea Modificaciones De jugadores Joder Es increíble Y con el Citra Ahora hay más Sería Más sencillo Todavía O sea No se requeriría Pues Una cosa modificada O sí Creo que en principio Sí Pero no sé Si en Citra Puedes Al fin y al cabo Pues bueno Bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Comentadme a ver Que os parece Y pasaros por su canal Mirad como En fin Yo recomiendo Pasaros principalmente Por los vídeos De modding ¿Vale? Porque Si aprendemos todos Pues mucho mejor La verdad ¿No? O sea Que cojones Así que nada Chicos Un saludete Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao